El Vallenato Moderno Maestro, usted que opina del Vallenato Moderno? ¿Cuál es el Vallenato Moderno? No, que usted me comentaba ya en Bogotá que las letras hablan y que y tú y no sé qué ¿Se acuerda que usted me comentó? Que no sabe ni quién eres tú La gente que componga las canciones y dice las palabras y tú, y tú y no saben quién es tú porque si yo voy a cantar una una canción a usted, voy a contarle su nombre Manuel a una mujer el nombre de la mujer pero que diga tú ya no sabe quién es bueno una época en que usted tuvo como una bueno no se dice pues que una rivalidad con con los Vallenato Vallenato los Zuleta y y ¿cómo se llama? Moralito ¿verdad? que le sacaron al tigre de la montaña ¿cómo es esa historia maestro? ah, ese fue ese fue, ese fue, ese es un yo, 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 yo llegué al Divice yo vivía en una finca y yo llegué al Divice cuando llegué al Divice me encontré con un muchacho que tenía el tiempo que no lo veía hombre, tú no lo estabas yo estaba por el Valle yo, 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 yo creo y yo digo no, es que eso es mentira te ayudá entonces por eso vino la parada del Vallenato pero yo no, no iba a dar ninguna muestra. Si, no, que es que el maestro Zuleta le echaba pullas a usted, que era el tigre de la montaña. Ah, si, porque también que yo era... él me lo hacía como... como... Montañero. En los Yankees, que yo era... era un buen músico, entonces yo era tigre de la montaña. Pero ellos pensaban que... ellos con las canciones decían que ellos eran mejor que usted en el acordeón. Entonces usted le respondía, ¿cierto? No, no. No? Fueron un dicho a usted. Entonces yo... Fui que no puse la canción que sí. Porque decían el tigre de la montaña. Entonces yo no sabía quién era el que me trataba a mí de tigre de la montaña. Entonces yo puse una canción. No sé si será Zuleta, el de Cezón, que me está tratando tigre de la montaña. O será Morales, luego el guión. Yo siempre perdono al que se engañe. Merda, que bien eso. No da. ¿Usted lo ha grabado maestro? ¿Se grabó sí? Sí, está grabado. Sí, creo que sí. Lo que viene es ahí. Bueno, era un tico. Era un tico. Oye, Pacho. Tócate el son del vallenato culano, de Antonio. Del vallenato Antonio. Tócate el son 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 de Luis. El vallenato. El vallenato. El vallenato. Era que la persona la ponía jovelosa. Y entonces como estaba joveloso, tenía la piel como la ballena. A la persona que se ponía jovelosa le decían vallenato. ¿La qué ballena? Tenía la piel como la ballena. Sí. Maestro, en aquella época, ¿quién le recuerda a usted así de grandes acordeoneros? En esa época. ¿Sí? Bueno, en la edición yo. Luis Pitre, Bolañito. Ustedes hacían mano a mano, hacían festivales. . Era un amigo. Era un amigo. Un amigo. Un amigo. Usted se considera representante del vallenato, que llaman un bajero, pues del río. O sea, ribereño. Música, para randeras. Música, la mujer le dice música vallenata. Música de vallenata. Ah, bueno. Escúchale maestro. La música no es de la ballena. La música es de los parranderos. Ajá. Creo que la música es directamente... fue pensando la música, la música parrandera Maestro, usted qué me puede decir acerca del origen del vallenato de dónde viene la música, bueno de parrandera, o sea, de dónde viene eso maestro cómo viene la música es decir, cuáles son los orígenes de esta música, cómo nació no, la música nació de la gente bebedora la música nació de los parranderos, de los que ven en rumbo, de los que ven en unidad la música la dio Dios pero digo, anteriormente había, se tocaba tambores, millos, flauta de millos, gaita hay personas que nacen para ser músicos y hay personas que nacen para ser músicos aprenden a recordar con Dios, aprenden a cantar, aprenden a componer que el mundo está con cosas Maestro, usted recuerda si la caja vallenata tenía doble parche, en la época suya tenía, tenía dos parches dos parches dos parches, en el empezario era diferente a la de hoy, verdad sí el acordeón que usted tocó era moruno, de una sola hilera yo empecé era de dos tenía una pitonguita y decía que el gobierno era, no era para, el uno fue porque, el gobierno primero que vinieron tenía arriba, una plantilla por dentro y tenía unos cachos aquí entonces se acababa de tocar, y entonces se acababa de tocar, y usted le juntía algo más para mi herida y ya la cuestión quedaba que lo tomaba entonces, que lo guardaba así, era para guardar Maestro, usted registraba sus canciones, o sea, usted cuando componía las registraba no 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 pero la lira plateña suya, verdad pero usted recibe regalías de eso no 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 yo recibe muy poquitas zonas si, pero, ah pero él las tiene registradas sí todos los zonas, tiene que registrar todo lo suyo, Maestro porque eso también le queda a su familia sí claro, eso le queda a su familia ¿Usted grabó primero, maestro? ¿En qué año? ¿No se acuerda? En el año 30. ¿En dónde, maestro? En Cartagena, en Disco Fuentes. Ah, es que usted grabó la emisora de Disco Fuentes. Ah, qué bien. ¿Usted fue el primer músico de acordeón que grabó? Sí. ¿A esa época no se le llamaba música vallenata? No. Ya. Ya. Y como los festivales, los primeros festivales comenzaron de aquí, en Magdalena. ¿Eso fue en el 68? Ah, el Festival Vallenata. Sí. El primero fue en Magdalena. Aquí en Magdalena. Fundación. Y el primer rey del festival fue Pachito Rado Minotero. Sí. Maestro, ¿usted participó en algún festival de la leyenda vallenata en Valledupar? No. No, no, ya. Ahora, última después. ¿Cuando Consuelo? Consuelo le hizo una invitación ahora. Sí, no, no. Lo llevó ahí y fue recitalísimo. Ah, ya, ya. ¿Qué verdad? En un valle así... Cuando Consuelo me dio cuenta de quién era yo. Cuando Consuelo me mandó a llamar. Ajá. Y yo fui allá. Yo vine a tocar las canciones. Hasta le compuse una canción ahí. Ajá. Usted ya me, como se dice, me coronó, es un rey vitalísimo, rey vitalísimo. Que bien, verdad. Teoría de Escalona, que dicen que el vallenato era otra cosa, usted me dice otra. Es que no me acuerdo, a ver si me acuerdo. Maestro, yo entrevisté a unos señores en el Atlántico, por allá, unos pueblos, y ellos me decían que la música vallenata a ellos le llamaban merengue. Es cierto, o sea, vamos con un merengue, o sea, viene un merengue. Es que la música es música, entonces en la música hay dos estilos, merengue y son. O sea, todo lo pasemos. Pero, ¿usted creó el son, maestro? El son, sí. El son, en relación a mí. Y usted cómo lo patentó, o sea, cómo dijo, bueno, ya esto es un son, ¿cómo fue eso? No, por el estilo que cambió, más calmo. Ah, ya, ya, ya. El estilo merengue, más rápido. Ajá. Entonces yo lo cambié más calmo, porque a mí las cosas me gustan calmo. Ya. Maestro, las canciones suyas, ¿cómo se inspiraba usted para componer? Bueno, por cualquier cosa que yo viera que me cayera en gracia. Ajá. ¿Sí? Bueno, a una mujer, por que yo le digo bonita, por cualquier cosa. Ajá. Me traía una canción. Ajá. ¿Usted no recuerda cuántas obras hice usted? No, no, no. Cualquier cantidad. Ajá. ¿Pero cuál es la que más le gusta? ¿A quién? ¿A usted? Todas. ¿Pero cuál es la su favorita? No, yo... No sé lo puedo decirles porque todas las cuentas moridas. Ajá. Aán. 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 Aán.